Hola, ¿cómo están? Los amigos de Ribeiro nos trajeron un regalo espectacular. Esta es Phillip Pasta Maker y vamos a hacer unos espaguetis que son facilísimos. Necesitas un poco de harina, vamos a usar la jarra medidora que viene ya con la máquina. Agregamos la harina, tenemos esta jarra medidora con agua que tiene 90 mililitros. Ponemos la tapa, fundamental poner la tapa porque si no la máquina no anda. La prendemos, seleccionamos una taza que son 300 gramos y le damos play. ¿Esperamos un ratito? Bueno, estamos sacando la primera tanda de pastas espectaculares. La espátula es fundamental para que los corten en el largo que van a necesitar. Listo, tenemos una pasta fresca espectacular. En 10 minutos la podés hacer con la salsa que te guste. Te recomiendo que vayas a Ribeiro porque tienen unos productos espectaculares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!